Muy buenas a todos chavales, bienvenidos de nuevo al canal de Link Power, bienvenidos a un nuevo capítulo de este Fórmula 1 2018 Estamos en el Gran Premio de Austria, hemos hecho ya los libres, en realidad, bueno, podéis verlo en la pantalla Hemos hecho solo el entrenamiento número 1, es un circuito muy corto el de Austria en 1.10, bueno, incluso un poco menos, 1.9, 1.8 1.8 a lo mejor me estoy flipando, pero bueno, para que me entendáis, las vueltas se hacen muy rápido Por eso en el primer entrenamiento libre, por primera vez hemos conseguido hacer todos los programas de entrenamiento que teníamos previstos Así es que nada, vamos directamente a la clasificación, va a llover en la clasificación, tal y como nos dicen, en la carrera no Pero en la clasificación vamos a tener lluvia, además lluvia bastante dura Lo dicho, nunca sabemos si esto nos beneficia o nos perjudica, en principio hasta ahora siempre nos ha beneficiado Siempre hemos conseguido un resultado mejor del que habríamos podido conseguir si hubiese estado en seco Pero cualquier mínimo error en lluvia, tienes muchas más posibilidades de tenerlo y cualquier mínimo error, fuera todo Vale, lluvia es tema, obviamente Vamos al lío, obviamente neumáticos de lluvia extrema, imagino Intermedios Bueno, intermedios, me sorprende un poco, me parece que estaba lloviendo mucho Y ahora es como salgo y me hace dentro, esta lluvia extrema, tío Esta lluvia extrema yo creo, eh Vamos a intentarlo con intermedios, pero Vamos a intentarlo con intermedios, pero me parece que me voy a tener que meter para adentro de la vez, eh Está cayendo el diluvio universal Bueno, dice que los intermedios son los mejores, vamos a intentarlo, eh Vamos a ver, hasta donde puedo llegar con estos neumáticos intermedios, venga, al lío Tenemos un Ferrari delante creo, o un Sauber Hay que hacerlo rápido, una vuelta, porque posiblemente en poco tiempo va a estar para viva extrema Así es que hay que aprovechar estos momentos que tenga el intermedio La pista muy mojada, ya lloviendo muy fuerte, de hecho Es un Sauber, es serio, el Ixon, hostia, me paso Vale, vale Ya, pero mientras que no pierde intensidad Fernando nos hace la vuelta rápida Es que se va un poco, eh Se va un poco Pero bueno, dice que los intermedios son los mejores Él lo sabe mejor que nadie, venga Hay que confiar en nuestro ingeniero De hecho, los tiempos que está haciendo la gente son con intermedios Dos curvas Una Y la última curva Entrada meta No ha sido una vuelta perfecta, ni mucho menos Hemos ido con bastante precaución Y nos sirve para ponernos segundos Delante de Fernando Vamos a intentar una segunda vuelta rápidamente Tenemos gasolina, tenemos RS para hacer una segunda vuelta Pero hay que estar pendientes luego Porque si la pista va a mejorar considerablemente Ahora que estudias la posibilidad de volver a salir, eh El Ixon nos va a reventar la vuelta De toda la pinta Bueno, bueno Nos va a reventar, eh Ya nos está reventando Quítate en medio, Ixon Vale, gracias Ya se ha quitado un poco antes, pero bueno Vamos Apagamos ahí Solo queda una vuelta de combustible Vamos Mejorando poco, pero vamos mejorando Bueno, poco Ahí, ahí, ahí Ahí va subiendo Tres décimas ya Vamos Bueno, mejoramos bastante, eh Mejoramos Casi seis décimas Mejor vuelta Creo que tenemos para una vuelta más Así es que vamos a intentarlo Uf, ahí se me ha ido, eh El radar indica que se acerca a ambiente seco Pero nos quedan diez minutos más de lluvia Vamos a ver si la gasolina no está Para hacer una tercera vuelta Y ya quedarnos tranquilos Creo que en este circuito sí que tenemos ritmo Me ha dado la impresión los entrenamientos libres Pese a que cuando hemos hecho el programa de entrenamiento de vuelta rápida Se han dicho que tenemos un hipotético séptimo puesto en clasificación Tenemos ritmo para hacer séptimos Además, no se me ha sentido cómodo con el coche en este circuito, la verdad Vamos a ver qué tal se nota Vale Hasta ahí llegó la gasolina Pensaba que sí que nos daría Pero bueno, es obvio que no Vale, vamos a estar atentos ahora Porque si se va al mal tiempo Esto va a empezar a... La gente va a empezar a mejorar sus tiempos Vale Vale, han mejorado bastante Ahora cuando queden cinco minutos, cuatro Decidimos si volvemos a salir Vale Fernando Alonso nos ha superado Ahora mismo, ¿qué neumático me recomendaríais para salir? Espérate, espérate ¿El intermedio? Vamos a dar una vuelta más No creo que haga falta Vamos a dar una vuelta por si las moscas Para pasar el primer corte no creo que haga falta Realmente Tiene pinta de que la Q3 la vamos a hacer de seco Intermedio usado, eso sí Esa que con intermedio, pero con el usado Se supone que deberíamos de poder mejorar bastante nuestro tiempo Se supone que la vuelta está de mucho más grip que antes Pues sí, con neumático usado Sí, pero se nota, ¿eh? Bueno, ahí me ha deslizado Ahí había bastante agua aún Uf, ahí aún gira Pero bueno, son Incluso con esa corrección Son dos décimas mejor ya Así es que sí Se mejora bastante Creo que hemos hecho bien en salir Entramos cruzados Igual nos hace perder bastante tiempo Pero vamos a mejorar, ¿eh? Vamos a mejorar Llevamos seis décimas mejor Vamos a mejorar bastante Esta vuelta Esa culpa la hicimos bastante mejor Cuando más lluvia había Está bien Ahí apurando Bien Está muy bien Y las dos últimas curvas Ahí se ha frenado Muy pronto Bueno Al final hemos estropeado Un poco la vuelta Pero nos sirve para ponernos Sectos Desde el altacons Vamos a dar otra Hemos cometido Un par de fallos Podemos mejorar bastante Yo creo Aunque este tiempo Yo creo que ya es suficiente Para pasar a la Q2 Pero bueno Madre mía Madre mía Vale Hemos calgado ahí Yo creo que tenemos tiempo suficiente No creo que haya una súper sorpresa Y si hay una sorpresa Pues oye, mira Pues lo hemos calgado Y ya está Vamos a ver Vale Octavos Bien A cinco décimas del mejor tiempo O sea, está muy apretado Por lo menos en lluvia Estamos en menos de un segundo Los once primeros Al menos en lluvia Está muy apretado No sé Ahora cuando se seque Si seguirá estando igual de apretado Intuyo que no Pero en lluvia está Muy apretada la cosa Con secos ya, eh Con secos ya Ya está en secarapista Temático ultra blando Parece que aún hay alguna zona mojada Vamos a ver Va a ser complicada la vuelta a lo mejor Pero nos dicen que el circuito ya está para secos Esto va a ser igual que la Q1, eh Va a haber mucha mejoría Al final de la Q Al final de esta Q2 Que al principio Bueno, este todavía más seca la vista Si ya se puede utilizar el TRS Hostia, me va a salir uno delante Justo uno delante Perfecto Creo que vuelve a ser un SAU No es un Forsythia Así no lo podemos quitar de en medio Nos va a reventar esta curva Nos va a reventar Nos va a reventar Ahí Como podéis ver Hay un montonazo de puntos de BRS En este circuito Creo que son tres Para lo pequeñito que es Vale Vamos a tener que dar dos vueltas La vuelta hemos encontrado tráfico Y no la estamos haciendo del todo perfecta Bueno, 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 bueno La estamos haciendo bastante mal De hecho La banda Alonso Vuelve a hacer la vuelta rápida Fijaros 1-8 Había dicho yo que a lo mejor 1-8 era poco Pues Los tiempos van a caer 1-8 hace Fernando Hay mucho grid, eh Se ha sacado muy rápido la pista Vamos nosotros 1-8 también Y nos sirve para ponernos primeros, eh 1-8-2 Es un buen tiempo Para la mierda de vuelta que hemos dado Ah, ahí se nos cruza siempre, eh Ahí ya tenemos delante a un Renault Va a reventar un poco también, ¿verdad? Hulkenberg Bien, esa curva ahora Mucho mejor que antes He hecho récord Récord del segundo sector Hulkenberg se aparta Se aparta bastante, eh Bastante deportivamente Le hemos cogido el rebufo incluso Vamos en una muy buena vuelta, eh Muy buena vuelta Muy buena vuelta esta Vamos bien Y mejoramos Hostia, 1-7 1-7-6 Y yo diciendo que 1-8 era poco Me he subestimado lo mismo Vale Pues yo creo que tenemos tiempo ya, eh Para pasar directamente a la Q3 1-7-6 Es que son un segundo mejor que... Ah, no, no, no Un segundo que va Son milésimas mejor que botas Y hacemos el mejor tiempo de la Q2 Y Fernando Alonso eliminado 0-9 0-9 De diferencia No llega al segundo de diferencia Pero Fernando Alonso eliminado Lo ha eliminado el otro español Lo ha eliminado Carlos Sainz por milésimas Nosotros también por milésimas Conseguimos el primer puesto Provisional, obviamente Primer puesto de la Q2 Vamos a ver La Q3 ¿Hasta dónde podemos llegar? Ya os había dicho Que yo me había sentido cómodo En este circuito Me he sentido con ritmo En los entrenamientos libres Así que me ha sorprendido un poco Que pese a ello Me han dicho que iba con el séptimo mejor tiempo Séptimo provisional tiempo Venga Vamos a usar el... En realidad tenemos un... Bueno, vamos a usar los nuevos Porque en realidad tenemos varios sin usar Gracias a que la Q1 ha sido en lluvia Así es que usamos un juego nuevo directamente Nuestro compañero de equipo ya eliminado Ha caído por sorpresa en la Q2 Porque McLaren lo compró antes de entrar Sigue siendo el cuarto mejor coche Así es que no debería haber caído En principio contra los Renault Pero bueno Vamos al día Venga, Q3 Nos estamos jugando por primera vez en la temporada A una pole Por primera vez en la temporada Tenemos opciones reales de pole position Mierda de sol Que me ha deslumbrado entero Hace mucho hoy, tío Pero es que no lo veía Ahora sí que está completamente seco Joder Me la ha comido Me ha comido el piano Y se me ha ido el coche Bueno, daremos otra vuelta No pasa nada ¿Qué habíamos hecho? Uno, siete, seis, ¿no? Creo Uno, ocho, cuatro Cepillero Nosotros ya Tenemos que mirarnos El Don Mercedes Y el Don Ferrari Así es Ahí están las cosas Bien ahí Bien ahí también Últimas dos curvas Vamos a ver Vamos a ver hasta dónde podemos llegar Uno Hostia Uno, siete, ocho Hemos hecho mejor tiempo en la Q1, ¿eh? En la Q2, quiero decir Dos décimas peor que en la Q2 Ah, ya, sí Voy a hacer solo otra Y ya me meto a cambiar Pues sé que aún puedo mejorar En la Q2 lo he hecho mejor Recuerda el primer sector Vamos Ahí me la he comido un poco Como hemos conseguido rectificar Bien Ahí vamos del segundo sector de nuevo Vamos mejorando las dos décimas de las Q2 Ni más ni menos Bueno Ojo, se viene el medio segundo Casi Cuatro veces más Uno, siete, tres Uno, siete, tres Y ojo Porque está Esto está Esto está, ¿eh? Bueno A ver, en la Q3 siempre hay alguien que mejora un montonazo de golpe Vamos a ver un juego nuevo Y al último lío Venga Vamos a intentar aún mejorar un poco más Doctor Ferraris justo detrás Cuatro minutos y medio para que acabe la Q3 Última sesión de clasificación de este gran premio de Austria Primera vez que estamos luchando por una pole position Justo cuando Magandaren nos ha renovado con una puta mía para el contrato Además estamos sin gráfico No tenemos excusa Así que tenemos excusa Porque el primer sector no va todo lo bien que debería Vale, vamos prácticamente igualando No nos queda tiempo Bien, ahí Si mejoramos nuestro tiempo va a ser por muy poquito Ya no conseguimos ir mucho más rápido Yo creo que hemos llegado a otro límite Bien, ahí Una décima Una décima podemos mejorar De hecho la vamos a mejorar 1, 7, 2 Es el tercer sector Y última vuelta que vamos a dar Última vuelta que vamos a dar a este gran A este circuito de Austria Intentando mejorar ya lo inmejorable Récord del primer sector Nos perdió ahí un poquillo Nos ha ido Vamos, vamos mejorando los décimos Madre mía, vaya tiempo que podemos hacer Jurando al máximo Récord del segundo sector Ahí hemos perdido Cuidado que me empano Y entramos mejorando mínimamente Va a ser solamente milésimas Pero va a ser una nueva vuelta rápida 1, 7, 1 Y yo, bueno Más no puedo hacer 1, 7, 1 Bueno, más seguro que puedo hacer Si seguiéramos intentándolo Pero Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Pon posición Bueno, salándole trentésimas Vamos Ole chavales, ole Desde que hice el 1, 7, 4 Ya podía haber parado en realidad Ha sobrado el último juego de neumáticos Pero bueno Era para asegurar Primera pone con mandare Una actuación fabulosa La de hoy Imagino que estás feliz Hombre Pues sí Parece que finalmente Te has clasificado bien Finalmente No debe de ser un alivio Estar tan arriba en la parrilla Bueno, seguimos diciéndolo Ahora hoy una amiga Que sí Es el único que me dejan decir ¿Cómo funciona el coche En estas condiciones? ¿Es una ventaja O una desventaja? Perfecto Gracias por tu tiempo Hombre Bueno, nada mujer en este caso Vale, pues nada chavales Lo he dicho Es la primera pone que conseguimos en Maldanen Se presenta una carrera súper interesante Vamos a intentar sumar nuestra primera victoria Así que es verdad que luego en carrera Los Ferrari y los Mercedes Demuestran un ritmo muy superior Bueno, lo vamos a intentar Así que nada chavales Venga Nos vemos directamente en la carrera Hasta ahora Vale, pues ya estamos en la carrera chavales Ya sabéis Gran premio de Austria Estrenamos por posición Así que nada Hemos cambiado ya la estrategia Hemos puesto para parar en la 8 Vamos a ir con los ultra blandos Hasta la vuelta número 8 Luego tendremos los super blandos Hasta el final de la carrera Y lo he dicho Vamos a empezar Con mucho cuidadito Ya sabéis que en las salidas Siempre me pasan por todas partes Así que bueno Vamos a quedarnos en nuestro sitio Aunque sea por el exterior Imagino que me van a pasar dos Bueno, Betel seguro Imagino que ahora vendrá otro O no Bueno, Betel nos pasa Vamos a intentar ir aquí Por el exterior Vale, y ahora Lo que hay que intentar es Aguantar Coger el rebufo a Betel Y en la siguiente frenada Porque hay que Intentar ponerse primeros Cuanto antes Para tirar Abrámonos por Ahí bloqueamos un poco Y primeros Esto lo ponemos bien Y venga Vamos a intentar Marcar ritmo A ver hasta donde podemos llegar Y si no podemos Pues no podemos Pero intentarlo Lo vamos a intentar Sobre todo antes de que Se ahora Antes de llegar a la vuelta 3 Y que tenga noción de DRS Hay que intentar abrir World War Es la única forma De ganar esta carrera Si vemos que no podemos Abrir World War Y que no podemos Marcar un ritmo Más consistente que ellos Pues nada Es simplemente que ya Más ritmo yo que nosotros Y ya está Ya entraremos en pelea Pero Parece que sí que tenemos ritmo Vamos a ver Primera vuelta Le sacamos a Sebastian Vettel 1.2 Ya estaría fuera de DRS Están peleando además Los dos Ferrari Kimi Raikkonen Consigue el segundo puesto Hacemos récord Del primer sector Bueno es obvio Somos los primeros Que hemos pasado por ahí 1.4 Ahora mismo A Kimi Raikkonen Sebastian Vettel Sigue perdiendo posiciones A la espalda Y Botas Es el que le adelanta Consiguiendo la tercera posición Yo voy a callarme un rato Porque cada vez que hablo Hago una mierda de curva Vamos a hacer Obviamente Recuerdo el segundo sector También 1.7 Seguimos ampliando A distancia Seguimos ampliando A distancia Y aquí Lo único que me puede joder Son los neumáticos Ahora mismo Cuanto duren Porque le hemos puesto Una vuelta de más Me he tragado esta Hacemos otra vuelta rápida Y 1.8 Parece Que tenemos la situación Controlada Pero en realidad No conseguimos Llegar a despegarnos Del todo De hecho 1.5 Nos recorta Tres décimas Kimi Está aquí Están aquí En realidad En realidad Están ahí No hemos conseguido Irnos del todo Entonces están ahí En el umbral De que Aprietan un poco Y se meten en DRS Y si se meten en DRS Ya va a ser muy difícil Aquí ya no hacemos récord Por poco Pero no hacemos récord ya 1.4 1.4 Kimi y Bottas Se han escapado Del grupo Y vienen Persiguiendome a mí Vale No conseguimos Hacer vuelta rápida Kimi sí que la hace Valtteri Bottas La hace todavía más Va más rápido Va más rápido Bottas Que Kimi Es posible que De adelante Ahí están peleando Es posible que una pelea Entre ellos dos Me beneficie 1.9 ¿Vale? 1.9 a Bottas Ahí veis como la pelea Ha acabado beneficiándome Un poco No mucho Pero un poco Lo malo es que ahora Bottas ya ha conseguido pasar Y va más rápido que Kimi Tiene más rápido que Kimi Puede ser Siempre Bottas Al final siempre Bottas Aunque vaya primero Al final mi archienemigo Siempre es Bottas Ya no conseguimos mejorar Como veis Sí que es verdad Que estamos prácticamente Calzando nuestros tiempos Pero los neumáticos Están empezando A resentirse Iríamos solamente La mitad de su vida Con lo cual Es que vamos a llegar Casi a un 50% Entonces Gas te van a tener Al final Vamos Conseguimos hacer Nuestra mejor vuelta personal Hemos sacado Un poquillo más A Bottas 2.6 de diferencia La pelea Que están teniendo Entre Bottas Y Kimi Nos está beneficiando Absolutamente Nada Que sigan peleando Si yo dejo De cometer errores Vead que siguen peleándose Eso nos está beneficiando Un montón Nos está dando la vida La pelea De Bottas Y de Kimi Y también Que estamos haciendo Una carrera muy consistente Esa es la verdad No estamos cometiendo Excesivos errores Estamos en un tiempo En tiempos muy parecidos Ya ves 16 milésimas peor Son tiempos muy parecidos Todas las vueltas Y este ritmo Marchacón Al final Es lo que te da la victoria Lo único malo La única posibilidad Que hay Es que ellos Que van por detrás Y no a una distancia Sideral Que intenten hacer Un undercars De hecho Me imagino Que es lo que van a intentar Parar Parar antes que yo Dar una vuelta Con los neumáticos nuevos Mucho más rápido que yo Y intentar un undercars Pero bueno Nosotros seguimos ampliando La distancia 3.4 ya 3.1 Pero siguen muy pegados Uno del otro Y claro Como está teniendo Todo el rato De RS Pues no se despega Botas Mira, mira, mira El coche ya Hay curvas Que dice que ya no gira Están ahí De ahí los neumáticos Otra vez 33 milésimas Nosotros seguimos Martillo Pirón Seguimos clavando Nuestros tiempos Nosotros tenemos Nuestro ritmo Y de ahí no nos salimos No somos los más rápidos La vuelta rápida Nos nuestra De hecho Pero si estamos Siendo los más consistentes Con bastante diferencia Nada, le estoy metiendo Un pequeño repaso Nos quedan dos vueltas Esta es la vuelta La que tendríamos que parar Según la estrategia Que teníamos de manera predefinida Pero nosotros Hemos decidido alargarlo Una vuelta más Algo que no nos aconsejaba Nos decían que íbamos A perder tiempo Pero prefería yo Luego los super blandos Que tuviesen una vuelta Menos bebida Para tenerlos más frescos A final de carrera Esta curva Me cuesta un montonazo ya Me tengo que hacer muy lentida Aquí Aquí ya Me imagino que ya Estaremos pasando más Sí, bueno Otra décimas Aquí ya estamos pasando 3.1 Aquí el neumático Ya está diciendo Basta Pero bueno Hay que dar una vuelta más Ya vamos Se mete Botas A Boches Un segundo No está río Botas va a intentar Un undercut No para cortar Seguro Pero segurísimo Y va a intentar Un undercut Hay que intentar Impedírselo Eran Tres segundos De distancia Más o menos Lo que teníamos con él Yo creo que Debería ser suficiente En principio No creo que nos recorte Tres segundos En una vuelta Pero bueno Vamos a verlo Vale A ver Quitamos ahí Bien Ahí están más rápidas Perfecto Volvemos a perder Cuatro décimas En este segundo sector Está ya la cosita Voy, voy Estamos llegando Ya Dejo que me salgo Vale Va bien Venga Vamos Parada 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 en boxes Recargamos baterías Intentamos ahorrar Un poco de gasolina Vale Alonso nos quita El primer puesto El que nos interesa Es Botas No viene No se le ve No se le ve llegar No se le ve llegar Salimos Con bastante distancia De Botas De hecho No se que le ha pasado Le tiene que haber pasado algo Porque Kimi también Le gana el puesto a Botas Muy bien Bueno y ahora El equipo si es inteligente Le dirá a Fernando Que esa parte de en medio Fernando no ha parado aún Ha alargado aún más Que yo la parada Entonces pues Vamos a llevar un ritmo Muy superior al suyo Botas Intuyo que ha salido En tráfico o algo Porque Raikkonen Le ha comido la tostada Ha hecho un overcut Así que no me imagino Que ha entrado En tráfico Y ha perdido Un wall Bueno No va a hacer falta Ordenes de equipo No lo pillamos O sea Se va para bolsas No nos va a incordiar Lo tenemos todo Lo tenemos todo Para ganar Ya solo podemos Perdernosos la carrera A ver que diferencia Le llevamos a Kimi Cuando falta la mitad De carrera 4 segundos Bueno Pensaba que era más Pensaba que era más Y Magnus en tercero Habrá salido Con un super blando Si aún no ha parado Imagino 3.7 Vamos a ver si ha hablado Demasiado rápido Vamos a ver si Kimi Ahora solo Si la presión de botas A esta parte lleva Un ritmo Que nosotros No podamos igualar Ojo que hacemos récord Del segundo sector Con los super El despliegue Del ERS Es hora de usar La parte De esta carga Voy Bien 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 Vienen esas dos pulvas Vuelta rápida Vuelta rápida De carrera Nuestro compañero de equipo Lo tenemos A 17 Bastante bien 4.5 con Kimi Bastante bien Récord del primer sector Ojo que está votándolo todo Con estos Este juego de neumáticos Super blandos Que nos está yendo De puta madre La verdad Mira botas 11 segundos Con botas Algo le ha pasado Ha salido en tráfico Antes Porque no es normal Récord del segundo sector De nuevo Vamos en tiempo De vuelta rápida De nuevo Y por bastante De hecho Esa curva Ahí me la comí Un poquillo Pero bueno Yo creo que Aún así Hacemos vuelta rápida De carrera Pues no Mira Justo por la curvita Si es que me la ha comido A pesar de eso 5 segundos Ya con Kimi Y todo va encaminado A la que sería Nuestra primera victoria En la Fórmula 1 Vamos en la Fórmula 1 Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver 5.2 con Kimi 5.2 con Kimi 5.6 con Kimi Que seguimos incrementando Y estamos ya a falta De 5 vueltas De 6 Hamilton Hamilton es tercero Lleva el puesto Botas con su compañero De equipo Y no lo veo en el mapa O sea que a Botas Le ha pasado algo seguro Mira algún problema En el coche Posiblemente Con el mapa Me sale Kimi Ahí lo veo Y ahora Viene un Mercedes Pero solo viene uno Ah no Vienen los dos Vienen los dos Vale 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 Pues si lo ha pasado Lo ha pasado Y ya está Yo por mirar el mapa Tengo el subnormal Perdiendo 4 décimas En el segundo sector Perfecto Ven ahí Vamos a conseguir Mejorar un poco En el tercer sector El desastre Que habíamos hecho En el segundo Esto está hecho Esto está hecho Carrera plácida Un mandaren Que se ha comportado Bien en todo momento Y vamos a conseguir Si no se torce la cosa Nuestra primera victoria En la Fórmula 1 Vamos Ahí como están los neumáticos Bien Bien Aguantan eh Aguantan Y el coche va todo bien Dentro de poco Voy a tener que penalizar En alguna carrera Tenemos que salir últimos Tendré que pedir Piezas nuevas Pero es lo que Es que las tengo ya Esto ya es el último juego De piezas De cada uno 6.1 con Kimmy 6.1 Le sacamos En cada vuelta Le sacamos algo Un ritmo muy consistente Durante toda la carrera Esa ha sido la clave Hasta cuando me paso Ahí me he pasado muchísimo Bueno Carrera en realidad Un poco aburrida Hay que decirlo Porque salvo Las dos primeras curvas Esa batalla Que hemos tenido Con Vettel Como ya no ha habido Más guerra En toda la En toda la carrera Hemos conseguido Nuestro objetivo Que era despegarnos En las tres primeras En las tres primeras vueltas Para no Para no dar opción Al DRS De nuestros perseguidores Y ya está Ya no hemos vuelto A ver a nadie más En toda la carrera No han habido batallas Por lo menos Por nuestra parte No han habido Lo único que nos podría Fastidiar ahora Lo único que podría Dar un poco de emoción A la misma la carrera Es la salida De un 6.5 Si alguien tuviese Un accidente Y que el 6.5 Tuviese que salir Eso obviamente Bueno Si sale ahora Incluso a lo mejor Se acaba la carrera Con el 6.5 Pero bueno Si saliese Reagruparía A todos los pilotos Y es la única opción La única opción De que se nos fuese A tomar por culo A la carrera Por lo demás 6.0 Con respecto a Kini Impresionante carrera Espectacular carrera Ningún pero Se puede poner A la carrera Que hemos hecho hoy Carrera y clasificación Porque la clave Ha sido la clasificación 16.4 Con Bottas Y Hamilton Que se están Intercambiando la posición Constantemente Están adelantándose El uno al otro Es verdad Que en cuanto Empieza a caer El neumático Ya hacemos 4 décimas peor Pero Kini Le pasa lo mismo Kini está todo el rato O sea Todos nosotros Estamos sacando Más o menos lo mismo Vuelta a vuelta Así que a sus neumáticos Le pasa lo mismo Que a los nuestros Con lo lógico Es que ya nadie Supere esta vuelta Rápida de carrera Que hemos marcado Nosotros Con lo cual Se va a confirmar Que somos justos Venteadores Hemos tenido El ritmo más rápido De toda la carrera Dos vueltas Dos vueltas Para tocar la gloria Dos vueltas Para conseguir nuestra Primera victoria En la Fórmula 1 Seguimos igual Seguimos con 80 De dificultad Lo mismo Habría que subir A lo mejor un poquito A lo mejor Consemos el cuarto Con los golpots A fin de cuentas A lo mejor Habría que subirlo A 90 No lo sé Es algo A estudiar Si en la próxima carrera A lo mejor Simplemente Este circuito Nos irá muy bien Si en la próxima carrera Se confirma esto Pues subiríamos Un poco la dificultad A 90 Y la seguimos ajustando Poco a poco También nosotros Poco a poco Vamos mejorando En nuestro pilotaje Y por eso También a lo mejor Hay que ir subiendo Poco a poco La dificultad No pasa nada Es lo bueno Que te deje cambiar Entre carrera y carrera Vale Dos vueltas Y entramos en la última O sea Dos vueltas Dos curvas Y entramos en la última vuelta Vamos ahí Y ahí Vamos a gastar Todo lo que tenemos Vamos a ver Con todo a tope A ver Hasta donde podemos llegar No creo ya Con los neumáticos Tan gastados Como los tenemos No creo que podamos Hacer nada Pero Nos vamos a dar el gusto Por lo menos De hacer el récord Del primer sector Carlos Sainz Out Ahí Ahí nos la hemos comido Ahí se ha notado El neumático Bueno Estaba mirando ya La tabla de tiempos Y ahora Hemos tirado mal por culo Hostia Vale Está aquí Carlos Sainz Hemos tirado mal por culo Ahí Nuestra gracia De intentar Hacer una vuelta rápida Pero bueno Ya hemos quemado casi todo El excedente de combustible El nivel se va a equilibrar En breve Así que no tardes En pasar de mezcla Venga a la meta Bandera cuadros Nos pegamos contra el muro Claro que sí Y hacemos vuelta rápida Hemos conseguido hacer vuelta rápida En vez de la Mierda del segundo sector Vámonos Vámonos Primera victoria En la Fórmula 1 Carrera perfecta De principio a fin Zach Brown No se lo puede creer No se puede creer Que McLaren haya ganado Una carrera Vamos Eso es Hamilton nos aplaude Bueno Hamilton nos la vota No nos ve que todo McLaren flipando Literalmente Dice ¿Cómo cojones Son el truño de coche Que hemos hecho Podemos haber ganado Nuestra primera copita Algo que les falta Es que suene el himno también Me haría ahora que sonase el himno Vámonos Echémosle un vistazo A la clasificación De pilotos 1-9-5 El liderazgo ha caído En la clasificación Tras un resultado pobre Para nuestro líder De puntuación Pasemos a elegir Al piloto del día David Con quien te querás Y Fernando Gran carrera de Fernando Sexto Bien Fernando Con los puntos Con los puntos De reestructura Nosotros adelantamos Un puesto más Nos ponemos quintos En el mundial Y McLaren se queda En cuarto lugar Y hasta la próxima La emoción de la carrera McLaren se posiciona En cuarto lugar Pero ojo A dos puntos De Red Bull A dos puntos De Red Bull Ahí estamos Metiéndole el coche A Red Bull Ay por Dios Buena victoria Buena victoria Chavales Yo te hablo No Vale Descenso Reputación Con McLaren Descenso Pero si he dicho Pero bueno Bueno Parece que tu suerte Ha cambiado Te ha ido mucho mejor Que el fin de semana Pasado ¿No? Vamos a decir La fiabilidad A ver si Mejoramos un poco En durabilidad Porque ¿Podríamos afirmar Que estás Superando Todas las expectativas? Pero como que Descenso de reputación Me cago en Gracias por tu tiempo Pero bueno Las flechas salen Para arriba Yo creo que no tiene sentido Eso de descenso Las flechas salen Para arriba No sé por qué Pone descenso Pero Mira si después de ganar McLaren Desciende la reputación Los reviento O sea Lo que te digo Madre mía No hombre Ha crecido Ha crecido Y ha crecido Un montonazo Con McLaren Y con casi todas Muy bien Claro que sí Te felicito por el podio Pero que he ganado Asegúrate que no se te suba La cabeza Me dice A ver Quiero ver esto Lo que pasa es que ya Vale Que mejoren dos cositas De este grupo Aquí están mejorando Otras cuentas Y McLaren Ya prácticamente Se va a equiparar Con Red Bull Quería ver lo del rival ¿Dónde está lo del rival? ¿Dónde está? Aquí Ah vale Se quedan en Magnussen No puedo cambiar Por lo menos por ahora Vale Pues nada Vamos al siguiente gran premio Así es que nada chavales Primera victoria con McLaren Vamos a ir dejando el capítulo por aquí Próximo gran premio El de Silverstone En Gran Bretaña Así es que nada chavales Hasta el siguiente vídeo